Bueno, hermanos y amigos, muy contento de estar aquí en este momento. Saludos a todos allá en esta asamblea en New Jersey. De verdad que bueno, un privilegio la segunda vez y esperamos que el Señor lo use a familia Vargas. Uno por allí. Cuánto nos gozamos tanto recuerdo grato compartiendo en Venezuela. Yo quisiera leer tres escrituras. La primera en el libro de Isaías, Isaías, capítulo nueve. Isaías nueve versículo seis. Dice porque un niño nos es nacido, hijo, no se ha dado y el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre admirable consejero dio fuerte Padre eterno príncipe de paz. Pasemos al capítulo cincuenta y tres del mismo libro. Capítulo cincuenta y tres de Isaías versículo seis nos dice todos nosotros nos descargamos como ve cada cual se apartó por su camino más yo va a cargo en él el pecado de todos nosotros. Y por último en el Evangelio según Lucas Lucas capítulo quince. Versículo cuatro Lucas quince y cuatro. Que hombre de vosotros teniendo cien ovejas y pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando le encuentra la pone son sobre sus hombros gozo que el Señor nos ayude y el profe de su palabra en nuestro corazón. Amén. Un privilegio poder hablar del Señor. Privilegio también especial compartir este momento nuestro hermano signi. Recuerdo cuando iba al algunas veces que llegó a ir allá a la asamblea de Duaca. Todavía recuerdo enseñanzas que pudimos apreciar de nuestro hermano. Lo que tengo en el corazón en esta noche es pensar en tres cargas de nuestro amado Señor. Amigo usted que no es algo para usted se pueda identificar de manera especial en cuanto a él. Hemos leído primeramente acerca de una profecía. Un hombre de Dios llamado Isaías siendo inspirado por Dios está hablando de lo que ha de ser nuestro amado Señor. Y entre muchos títulos gloriosos que nos presenta ese versículo. Yo quiero resaltar el principado sobre su hombro. Y pensar en esa verdad. Él está hablando de un niño que iban a hacer y que sabemos hoy quién fue y quién es nuestro amado Señor y está hablando que en ese niño iba a descansar sobre su hombro. El principal El iba a ser hoy es el príncipe el que todo este mundo. Él tiene el control Pero amigo y se lo decimos con mucho gozo, pero queremos que usted entienda esta gran verdad. Dios ese amado Señor El tiene el control de este mundo. Lo decimos porque muchas personas posiblemente usted le parece que lo que está pasando en el mundo es porque Dios perdió el control. Pero no se le olvide esa verdad El principado sobre su hombro El lleva sobre su hombro El principado de todo este mundo. El tiene el control El es el que decide las cosas. El no ha perdido para nada su poder porque él es el príncipe. Ciertamente hay cosas que yo no soy quien se la debo explicar. No tengo el entendimiento de saber cada cosa porque la hace Dios, pero si descanso en esta verdad. Yo quisiera decirle con mucho temor que usted debe entender y respetar que ese Dios todopoderoso tiene el control y el principado lo lleva sobre su hombro. En poca palabra El lleva la carga de esta tierra sobre su hombro y el tiene sumo control de todo lo que está pasando. Pero sabe que quisiera pensar un poquito más allá en cuanto a esto que no solamente él lleva el control de todo esto. El sabe de usted. Aquí en este planeta hay muchos millones de personas, pero él sabe específicamente quién es usted que está pensando y la necesidad que usted tiene de. Al pensar en eso de una vez pasamos a la siguiente carga. Hemos leído el mismo profeta inspirado por Dios está hablando de ese bendito Señor y él está hablando de que todos nosotros no descargamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino y aquí viene la carga, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira que el que tiene el control del principado sobre su hombro. Dios nos está diciendo que no es una oveja. Cada cual se apartó por su camino y esa es la gran verdad. Esa fue la verdad que yo tuve que aceptar un día que cada uno como una oveja y la oveja entre muchas características que tiene. Hay una especial la oveja es dependiente de un pastor porque la oveja la oveja no tiene la capacidad de poderse ubicar. Ella se pierde muy fácil y cada una toma por su camino. Dios no está comparando como una oveja que cada cual tomó su camino. Hay muchos que han tomado el camino del trabajo. Hay muchos que han tomado el camino de la buena conducta de la cultura del arte y no a un en lo más bajo pecados que hay en este mundo. Pero cada uno piensa que lo que está haciendo lo está haciendo bien y a veces el argumento diciendo yo no le hago mal a nadie. Yo soy una persona honorable cada cual se apartó por su camino. Cada uno eligió como una oveja su camino. Lo más triste es que ninguno eligió el camino del Señor y a pesar de todo eso entendemos con esta escritura. Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira esa rebelión porque así se llama ese pecado de nosotros. Darle la espalda a Dios Dios la cargó en su hijo. Y ahí pensamos en ese momento tan solemne como lo fue la Cruz del Calvario. Cuando él estaba entre el cielo y la tierra. Él estaba colgado en aquel momento como cordero mudo no abrió su boca. Si usted lee en la palabra de Dios las palabras que él dijo en la cruz siempre fue de bendición. Siempre fue con un propósito. Mire el con solamente decir una palabra para acabar con todos los que estaban allí. Así hubiese sido. Pero a mí le estaba pensando en usted. Él estaba pensando en mí Pero eso le costó un precio alto porque el Padre en los cielos cargó en él el pecado de todos nosotros. Deja lo que yo no se lo puedo explicar porque un día yo humillado delante de Dios le pedí perdón por mis pecados. Yo entendí que tenía una deuda para con Dios una deuda grande. Pero sabe que le voy a decir después de algunos años de haber tomado esa decisión, la decisión más importante en mi vida. Yo le puedo decir Yo no sé exactamente cuál fue la cantidad y el peso de mi pecado. Yo no podía medir Man fuera la deuda que yo tenía con Dios, pero Cristo sí. Porque Jehová cargó en él el pecado de todos los puntos. Y él llevó en la cruz toda la carga de mis pecados y de los suyos. Uno piensa solamente llevar mis pecados es un peso muy grande, pero es que él llevó el de todos nosotros. Pero cuando uno piensa en ese momento en la cruz tuvieron tres horas de densas tinieblas. En ese momento el sol no dio su luz y nos dice la Biblia que cuando volvió la luz, el clama Dios mío, Dios mío, porque me ha desamparado. El amigo los látigos del hombre sin duda alguna dolieron y le causaron al señor una herida muy grande. Toda la burla, toda la injuria de los hombres le causaron un dolor muy grande. Pero nosotros no llegamos a medir cuando Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire cuando el Cristo de Dios clamó en ese momento Dios mío, Dios mío, porque me ha desamparado. Desde el cielo no hubo respuesta. Y hay un vino que hemos escuchado que dice esa verdad de una forma tan poética y tan hermosa. Pero ciertamente Dios lo desamparo a él para ampararme a mí. Él llevó la carga mía, amigo, y la carga suya. Qué bueno que usted en esta noche pueda no tanto entender, sino creer el pecado suyo, esa carga, Cristo la quiso llevar a él, no lo obligaron en la quiso llevar voluntariamente. Ese bendito ser llevó nuestros pecados. Pero cuando uno piensa Qué bueno es ser salvo Qué bueno es aceptar creer de todo corazón Eso que hizo Cristo fue por mí. Y aunque aquí nos dice que él llevó el pecado de todos nosotros, usted no va a poder ser salvo hasta el momento que usted entienda que fue por mí personalmente, por mí si en este mundo todos hubiesen sido buenos a los santos y hubiese sido el único pecador Cristo igual hubiese venido a morir por mí. Qué bueno que usted en esta noche puede entender y creer, sobre todo esa solemne verdad. Él llevó el pecado suyo y cuando usted acepte esa verdad podemos pasar a la siguiente cargo. Donde aunque es una figura y es una parábola nos ahora nosotros de un hombre que tenía cien ovejas y de esa una se perdió. Pero este hombre incansablemente voy a buscar la que se perdió, dejando bien cuidada las noventa y nueve. Pero lo que yo quiero destacar es el momento cuando le encuentro. Cuando él la encuentra la pone sobre sus hombros una carga. No, él la encuentra la ponen sobre sus ojos. Uno y obviamente esta parábola nos está hablando de ese Cristo bendito, que cuando encuentra aquella oveja y estamos pensando en este momento después que usted entiende la solemne verdad de que Cristo llevó sus pecados que usted por la fe, va el entendiendo su carga su deuda y por la fe le pide perdón a él y le acepta como su salvador. Tiene ahora Cristo le toma usted sobre sus hombros. Y aunque una verdad que para nosotros los creyentes la usamos, Yo quiero decirle con mucho cariño esta verdad. Porque cuántas personas dicen y pueden llegar a entender entiendo mi carga la siento. Sé que soy un pecador perdido que voy a la perdición eterna. Pero no quiero ser salvo porque yo no tengo la fuerza de voluntad para poder seguir el camino de Dios. Le comento como aquella oveja o aquellas ovejas las cuales somos comparado cada cual se apartó por su camino. Y yo va a cargo en el el pecado de todos nosotros debemos decirle que hay un solo camino que lleva al cielo. Y ese camino es Cristo. El fue que dijo Yo soy el camino y nadie viene al Padre, sino por mí. Usted quiere ir a Dios El es el camino, pero tomar esa decisión es una decisión de fe de confianza. Porque le digo de fe de confianza aquí hay conectado hermanos que tienen años caminando este camino valga la redundancia. Pregúntele a ellos que tienen más años y más experiencia que yo. Si ha sido por fuerza humana Si es porque ellos han sido mejor que usted amigo uno no es salvo por ser mejor que otro. Por el contrario, porque entiendo que soy malo y eres obedecido a Dios. Es que me aferro a él y le doy mi vida a él y cuando uno toma esa decisión. Qué hermoso es saber que hemos de creer en mi vida que Cristo el mismo que llevó mis pecados, el mismo que lleva en un hombro todo el principado de esta tierra. El ahora sobre sus hombros me lleva a mí. La fuerza no es suya. La fuerza no es mía. Hay un hino que cantamos que dice Temes que en la lucha no podrá vencer contra las tinieblas ha de contender. Abre bien la puerta de tu corazón. Deja el salvador entrar. Hay miedos y los hay, pero por eso es por fe es confiar en él. La fuerza no es de usted. Cuántas personas se quedan a un paso de la salvación porque creen y entienden que con su fuerza no lo van a lograr. Y es verdad, con su fuerza no lo va a lograr. Lo que no están tomando en esa cuenta es que la fuerza es de él. El que quiso dar su vida por nosotros es el que nos lleva sobre sus hombres. Mire, hay algo que uno contrasta en este momento cuando vemos que él nos pone sobre sus hombros y uno lo contrasta con la primera escritura. El lleva el principado sobre su hombro uno solo. Pero a usted y a mí cuando tomamos la decisión de ser salvo nos lleva sobre sus hombro sobre los dos. Mire qué cuidado tiene Cristo con nosotros. El ha decidido cuando usted le acepta como su salvador llevarlo de él llevó su en el madero. Pero cuando usted hace que esa verdad que puede o de ahora él va a llevar su vida le va a llevar. O es que podemos decirle confiadamente, como dice la palabra de Dios, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ningún creyente se arrepiente de la decisión de ser salvo. Porque saber que de ahora en adelante hay lucha, hay pruebas, hay dificultades. Seguimos viviendo en este mundo malo y perverso guiado por Satanás, pero vamos sobre sus hombros. El que quiso llevar mis pecados ahora me lleva a mí sobre sus hombros. El tiene el control del mundo, pero qué bueno que usted pueda vivir la experiencia de saber que él lleva mi vida porque llevo mi pecado. Entonces Cristo ha decidido llevar cargas y él está dispuesto a llevar su carga. Pero si usted acepta que él llevó sus pecados. Mire, cuando uno piensa y termino con esta anécdota, una de las luchas más grandes. Que uno tiene para hacer salvo es precisamente en confiar y yo quisiera terminar. Pensando en esa ilustración que otros han dicho, pero es muy elocuente. Ya que el malabarista que estaba en el circo y él tenía que atravesar la cuerda floja de treinta metros de altura y tenía que llegar de un punto a otro solamente con su equilibrio y una vara. Y este hombre antes de pasar aquella cuerda, él podía decir al público. Ustedes creen que yo soy capaz de pasar esta cuerda y volver y la gente como sabía la fama de él. Le dijeron Claro que sí, por supuesto que puede. Este hombre tomó su vara y fue caminando hasta que el extremo y se devolvió. Y la gente le aplaudió porque su confianza se comprobó. Ahora este hombre tomó una bicicleta y dicen ustedes creen que yo soy capaz de pasar con esta bicicleta hasta el otro extremo y devolverme. Y la gente le dieron Claro que sí. Y conforme a esa confianza, él pasó y volvió y la gente se paró a aplaudirle porque es un hecho muy complicado. Ahora venía el tercer acto. Él le dijo quién de ustedes del público es capaz de montarse en la bicicleta conmigo y pasar. Ninguno quiso. Mire, es un ejemplo muy pálido, pero representa una verdad. Así es el hombre con Dios. Cree que lo puede hacer, pero no es capaz de darle su vida a él para que él tome el control. Una señora hace poco me decía Yo tengo toda mi vida tratando de hacer las cosas bien, pidiéndole a Dios y parece que Dios no me escucha. Y yo le comentaba a ella El problema es que usted ha querido llevar el timón de su vida con su fuerza. Ya es hora ya que usted tiene tantos años de que la vida se le desvía. Es hora de que usted le dé el timón de su vida al Señor confíe en el que el murió por usted y él se va a encargar de su vida. Mira, amigo, eso es el saldo. Confiar en él cuando le doy mi vida a él porque reconozco que toda mi vida, aunque yo pensaba que andaba bien, aunque otros pensaban y me decían que andaba bien. Llega un momento en la vida donde uno deja de creerle a los demás y le cree a Dios. Dios me dice Estoy mal. Debo creer que estoy mal. Dios me dice que soy un pecador. Debo creer que soy un pecador y que voy a la condenación por ser un pecador. Y debo creerle a Dios. Pero ese mismo Dios me dice Cargue en mi hijo tu pecado para perdonar y creer esa verdad. No haces algo porque nosotros nos llamamos creyentes. Normalmente es un término que usamos mucho. Nosotros los cristianos. Pulano es creyente. Sabe por qué no porque un día creímos es porque todos los días creemos porque seguimos confiando en ese Dios bendito que llevó nuestros pecados en la cruz y que hoy nos lleva sobre sus hombres. Ojalá que usted pueda apreciar esa verdad, vivirla en su vida y va a experimentar lo hermoso que ser salvo. No hay una experiencia mejor y este mundo cada vez que va de mal en peor. Qué bueno es ser salvo. Cuánto le agradezco el Señor ese día que me salvo. Ojalá que este sea su día y que usted pueda aceptar a Cristo como su salvador, que el Señor le ayude y él prospere su palabra. Buenas noches a todos. Es un privilegio y me da mucho gozo poder compartir con mi apreciado hermano Castro. No recuerdo con claridad la visita Duaca con aquel hizo referencia, pero tengo muchos buenos recuerdos de Duaca. Bueno, en esta noche yo quisiera leer con ustedes una escritura en el Evangelio según San Juan San Juan capítulo cinco. Y vamos a leer desde el versículo uno San Juan capítulo cinco versículo uno. Dice así después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda. El cual tiene cinco pórticos En estos y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo. ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy. Otro desciende antes que yo. Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho y anda. Y al instante a que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo. Aquel día esperamos que el señor prospere la lectura de su palabra. Si este no fuera un relato de uno de los milagros del señor Jesucristo. Tendría poca importancia para nosotros este relato. Digo esto porque estamos viviendo en días cuando más que nunca. Se cuestiona de manera contundente y frecuente la noticia o la información que recibimos. Hay tanta variada información que está al alcance y muy cercano a cualquier persona en el mundo que. Hay mucha muchos que se han aprovechado para lanzar y publicar y difundir noticias falsas. Y ha generado esto tanta confusión que ya se ha hecho como una expresión frecuente en nuestro lenguaje noticia falsa. Noticia falsa Pero yo quisiera al comenzar a hablar de este milagro del señor Jesucristo en hasta ver a. Que lo que tenemos en nuestras manos La palabra de Dios no es ninguna noticia falsa. Es la palabra de Dios es nuestra Biblia el la bendición que tenemos de poder tener en nuestras manos. La revelación completa de la palabra de Dios y entender que es la palabra inspirado de Dios. Porque nuestra Biblia es lo que está en este libro llegó a nosotros porque Dios por medio de su espíritu. Inspiro Textualmente verbalmente en las mentes y en los corazones de los escritores de este libro de cada uno de sus libros, porque el libro nuestra Biblia tiene sesenta al sesenta y seis libros y cada escritor fue inspirado para escribir cada palabra que está allí. De manera pues que lo que hablamos en esta noche no por afectarnos sino para estar seguros, mi amigo que usted entienda que lo que estamos diciendo en esta noche está basado en la palabra de Dios. Y por alguna razón el Espíritu Santo escogió este preciso milagro del Señor Jesucristo para incluirlo en las sagradas escrituras, porque allí hay lecciones importantes y de suprema importancia para cada uno de nosotros. La palabra de Dios entonces es in inspirada. Es fiable es verídica es algo en que usted y yo podemos. Colocar nuestra absoluta y completa confianza y de allí emana la importancia de que usted y de que yo le pongamos atención a lo que este libro nos dice. Ahora bien, hemos leído en el Evangelio según San Juan El Evangelista Juan E. Es el cuarto de los Evangelios el número cuatro y quisieras resaltar el hecho de que, aunque sean cuatro libros cuatro escritores diferentes que tratan el mismo tema la vida del Señor Jesucristo y su ministerio público y su muerte en la cruz. No por eso debemos pensar que hay una redundancia que se está hablando en demasía de ese mensaje. No mis amigos Dios tenía y tiene un objetivo de que sean cuatro los evangelistas, pero no vamos a entrar en mucho detalle y solamente quería resaltar que este evangelista Juan el dos presenta en su libro al Señor Jesucristo como el hijo de Dios. Que tema tan sublime El hijo de Dios pensar que Dios no se está presentando a su hijo. Y ese es el tema principal del Evangelio y me llama la atención que en este Evangelio sobresale de manera consecutiva y repetida interacciones que el Señor Jesucristo tuvo con personas a manera individual. Muchas veces el Señor Jesucristo estaba rodeado de multitudes de personas grandes multitudes de seguida. Pero en el capítulo tres leemos de un hombre Te conoce su nombre Nicodemo y el Señor lo vemos hablando personalmente privadamente con el en el capítulo cuatro. Leemos del Señor sentado al lado del Pozo de Samaria Hablando con una mujer en privado hablándole de su necesidad del agua de vida. Y aquí en el capítulo cinco tenemos el Señor tratando con un paralítico habiendo una multitud de enfermos alrededor. Pero el Señor trata con uno vemos en el capítulo ocho una mujer acusada de pecado grave de la adulterio. Sus acusadores incitando a que ella fuera apedreada y el Señor de manera personal interactúa con ella y le dice Ni yo te condeno. Vete y no peques más capítulo nueve. Vemos un ciego de nacimiento muchos enfermos en Jericó en aquel tiempo, pero un ciego. Y el Señor se ocupa personalmente de curar a ese solitario hombre mendigo al lado del camino ciego y que necesitaba y quería ser sanado. Y también en el capítulo once el Señor Jesús está en un cementerio muchos sepulcros seguramente. Pero hay uno Lázaro que es llamado por nombre y él sale del sepulcro con vida. Entonces aquí está uno de los casos. El Señor Jesucristo interesado personalmente en una persona Yo quisiera en esta noche, amigos y usted no es algo. Que usted entendiera que Dios tiene un interés personal en usted cada alma cada vez cada una de sus criaturas. Cada uno de nosotros es de interés especial para Dios tal que tal es ese interés que Dios quiso y envió a su hijo unigénito para morir en su lugar para sufrir en la cruz. Por mí y por ti porque por ese interés ese amor tan grande personal individual hacia ti entonces. Al comenzar la lectura vemos que el Señor Jesucristo sube a Jerusalén y hace. Referencia a la escritura que es una fiesta de los judíos que solamente que triste aquellas fiestas si leemos cuando fueron instituidas se llamaban fiestas solemnes de Jehová. Eran tiempos del año cuando el pueblo de Israel rendía culto a Dios le adoraba sacrificaban traían sus sacrificios. Eran tiempo de regocijo recordaban la liberación a la cual habían sido de la cual habían sido objetos cuando fueron sacados de la tierra de Egipto. Pero ahora ya no es una fiesta de Jehová es una fiesta de los judíos y mi querido amigo, a pesar de esa triste situación entre el pueblo judío de rechazo de restarle importancia a las costas sagradas de Dios. A pesar de eso, el Señor Jesucristo subió a Jerusalén. Él tenía el propósito de ir allá a pesar de que él sabía que en esa ciudad tenía muchos enemigos. Le habían rechazado antes y le seguían rechazando, pero él iba a ir a Jerusalén. Él sabía que habían aquellos en Jerusalén que tenían necesidad de él. Y así es. Hoy en día también, mi amigo, E el Dios del cielo sabe y conoce que muchas veces y por mucho tiempo la grande mayorías en este mundo en el cual vivimos rechazan. Al Señor Jesucristo no tienen ningún interés en él. Yo te pregunto a ti, amigo, si no eres algo que de ti. Tú estás interesado en conocer a Cristo. Tú tienes un verdadero y profundo interés en tu alma de llegar a conocer a que el que murió en tu lugar en la cruz. Pues mira. El quiere conocerte. El quiere salvarte. Él está dispuesto a pesar de las del rechazo en el pasado del dis desinterés tuyo en el pasado. El Señor pasa eso por alto y quiere hoy darte a ti la salvación y la vida eterna. Pero vemos que. El relato nos dice que había en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Me gusta esa expresión La puerta de las ovejas. Nos dicen los que conocen la historia que era por esa puerta que entraban muchos de los animales que iban a ser sacrificados. Y es cierto, en este tiempo había un negocio y un comercio con las ovejas. Y hasta el señor mismo el limpio del templo al principio de su ministerio condenando las terribles los terribles motivos de los que ahí estaban congregados haciendo comercio en la casa de Dios. Pero si no recuerda que habían sacrificios que se hacían. Pero mi amigo sabe que la Biblia también nos dice que esos sacrificios. Numerosos repetidos durante toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. El escritor a los hebreos nos dice que no podían quitar el pecado. No podían Esta mañana un hermano hacía referencia aquí en el tabernáculo. No había silla El trabajo de los sacerdotes era continuo. Desde el amanecer hasta la noche ser estaban ocupados. No podían estar sentados y tenían que repetir y repetir día tras día, semana tras semana, año tras año, los mismos sacrificios. Pero la palabra de Dios dice que no podían no podía quitar el pecado. No, pero por esa puerta a esa ciudad. Un día llegó el salvador y el El Cordero de Dios. El fue a la cruz y en la cruz padeció sufrió a manos de sus enemigos. Que le habito para dar un que le desfiguraron que le maltrataron a tal punto que ya no era posible reconocerle como ser humano. Y en la cruz El Cordero de Dios murió y cargo Dios cargo en el el pecado de todos nosotros. Entonces, Nuestro Señor El Cordero de Dios el dijo en la cruz. Al concluir el dijo con su malo es queriendo decir Que la obra que Dios le había encomendado para hacer estaba concluida a perfección completamente. Y ya no hay más necesidad de todos aquellos sacrificios porque Cristo por su propia sangre entró una vez y para siempre la obra terminada para que usted y yo podamos tener salvación. Pero el Señor llega a ese lugar que se llama Betesda Significa el nombre Casa de Misericordia Y que necesidad de misericordia había allí en ese lugar un estanque cinco pórticos. El número cinco en la Biblia nos habla de la gracia de Dios Pero allí alrededor de ese estanque. Nos dice la escritura que había una multitud de enfermos. Yo a veces me he puesto a pensar cómo sería aquello. Pocas facilidades sanitarias como las tenemos hoy en día. Una multitud de enfermos y ha sido y haciendo en ese lugar todos juntos. Me puedo Podemos imaginarnos Cómo sería el hedor Cómo serían las circunstancias rodeando aquella escena de de pobreza de miseria. Y de situaciones Insanitarias y de situaciones Insanitarias. Y allí estaba esa gran multitud y sabe una cosa, amigos. Todos los que estaban allí estaban enfermos. Todos absolutamente tenían una necesidad de ser curados. Eran enfermos que no habían conseguido en el sistema de sanidad disponible en aquellos días de los médicos una sanidad para su enfermedad. De manera pues que todos absolutamente estaban enfermos. Amigos, la Biblia nos dice En cuanto a nosotros no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y nuestra situación. En algo se parece a esta multitud de enfermos. Y por qué estaban allí? Bueno, dice la escritura que todos ellos esperaban el movimiento del agua. La historia no relata. Es verídica porque es la palabra de Dios, pero de tiempo en tiempo descendió un ángel y agitaba el agua de ese estanque. Y se sabía que el primero que entraba al pozo después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tenía. Pero piensa en esto, amigo. La Biblia dice que habían gran una multitud de enfermos y detalla ciegos. Cómo iba a llegar el ciego al tanque cuando movía cuando el ángel venía? Cómo iba a poder ver los ciegos cuando el ángel llegaba? Quizás podían escuchar. Pero entonces la limitada de la la limitación de la falta de poder ver cómo y van a poder llegar. Habían los cojos. Que con dificultad caminaban como se iban a movilizar para llegar al al estanque a tiempo. Y más terrible aún había los paralíticos como este hombre que no podía ni levantarse como iban a llegar al estanque a mi amigo. Qué esperanza. Pero sabe otra cosa que tenían en común. Cada uno de estos enfermos cada uno sin excepción tenía una esperanza. De que algún día algún día tal vez pudiera el o ella ser el primero en llegar al estanque. Qué esperanza. Qué esperanza, verdad? Lejada. Pero ahí estaba a mi amigo. Nosotros en nuestra condición de pecadores delante de Dios también estamos imposibilitados. No podemos por nuestros propios medios por nuestros propios esfuerzos por grande y costosos que ellos puedan ser. Jamás podrá hombre alguno salvarse a sí mismo. Dicen la palabra de Dios que por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie. Cuántos millones hay en el mundo en esta noche que están esperando algún día por su propio esfuerzo. Llegar al cielo de Dios a mi amigo una esperanza vana porque ninguno podrá llegar a ese santo lugar por medio de su propio esfuerzo. Pero llega Jesús el Señor Jesucristo a esa escena y muchas veces he pensado cómo sería ese momento cuando el Señor llega y pase a su vista sobre esa gran multitud de enfermos. Cómo se llenaría su corazón de compasión mirando aquella triste, miserable multitud. Y sabe lo más triste para mí es que entre toda aquella multitud que estaba allí ese día ninguno se percató de que el Señor Jesucristo estaba allí. Que la persona que podía sanar los a todos instantáneamente estado presente y no le reconocieron. No supieron no dieron absolutamente ningún indicio de saber ahí está Jesús. No como el hombre ciego que estaba en Jericó cuando escuchó que Jesús pasaba al sol la voz y empezó a gritar Hijo de David en misericordia de mí. Eso no se escuchó en ningún momento en esta historia. Pero el Señor entonces pone la mirada en un hombre. Paralítico y me da la impresión que El Señor definitivamente él sabía la necesidad de ese hombre. Pero me da la impresión que el Señor preguntó porque la escritura dice cuando el Señor supo que cuando el sus novio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y eso me hace pensar que posiblemente el Señor preguntó y ese a ese ese tiene más de treinta y ocho años enfermo. No sabemos quizás no, pero no tenía los treinta y ocho años allí en el estanque, pero tenía treinta y ocho años incapacitado. Y el Señor le dirige una palabra. Le pregunta, ¿Quieres ser sano? Cualquiera de diría. Bueno, ese es una pregunta redundante. Cómo no va a querer ser sano treinta y ocho años y de paso nos hace pensar que el pueblo de Israel en el desierto estuvieron aproximadamente treinta y ocho años bajo la ley. Este hombre por su propio medios por su propio se fue al sos estaba incapacitado para poder llegar al estanque a tiempo. Y él lo sabía y cuando el Señor le hace la pregunta que palabras tan sinceras. Pero eran las palabras que el Señor Jesucristo quería escuchar. El paralítico dice Señor. Le dice Señor. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Ah, qué tristeza, no? Cuántas veces desde que aquel paralítico estaba acostado allí en ese lugar. Cuántas veces se había agitado el agua? Y él había perdido la oportunidad porque no tenía quien no tenía un amigo quien le llevará al estanque con rapidez para poder zambullirse allí. Puede entrar al estanque de primero y a volver a esperar la próxima y así van pasando los años. Y allí queda. A mi amigo. La sinceridad de este hombre El Señor lo vio. No tengo quien me meta a no estanque y sabe una cosa amigo. Usted también necesita de alguien. Usted también necesita de alguien para salvarle. Y esa persona es esta misma persona que ese día llegó a meter esta llegó ese pórtico y vio aquella multitud y su corazón se llenó de compasión. Y en esta noche esa misma persona quiere salvarle a usted. Cuántas veces usted ha rechazado su oferta de salvación. Cuántas veces quizás usted ha tratado de salvarse a sí mismo, de hacer algo para, como dicen algunos, ganarme un lugarcito en el cielo. Imposible, amigos, solamente Cristo por medio de él. Usted puede entrar a ese lugar cuando el Señor escuchó esas palabras. El dice se dirige al paralítico y le dice levántate. Toma tu lecho y anda. Levántate paralítico treinta y ocho años. Cómo me voy a levantar? Pero en esa palabra del Señor habían poderosas fuerzas había el poder para sonar. Y estoy seguro que en ese instante a que el hombre paralítico sintió en su cuerpo la sanidad completa. Y lo que él no había podido hacer en más de treinta y ocho años en un instante sin necesidad de ter terapia recuperativa. Se levantó y comenzó a andar tomó su lecho y salió de su lugar. Dudo mucho que ese hombre haya regresado a Betesda para estar allí. Quizás haya regresado después para contemplar aquella escena, pero nunca jamás para llegar a ese lugar y quedarse allí. Y amigo en esta noche tú puedes también al igual que aquel hombre al instante ser sanado de la enfermedad de tu pecado al instante. Es necesario que hagas como este hombre reconocer su incapacidad reconocer que no puedes, pero entender que esa persona que está ofreciéndote la vida murió en tu lugar cargo en la cruz con tus pecados pagó el precio que tú no podías pagar. Sufrió el castigo que tú no podía soportar. Y por ello en esta noche tú puedes ser salvo. Reconoce tu necesidad. As como el paralítico Señor no tengo. Y cree en el Señor Jesucristo y será salvo y verás que el tasa nada de tus pecados una vez y para siempre instantáneamente que el Señor bendiga su palabra. Vamos ahora.